Alonso Morales es un bebé de 10 meses que fue operado al nacer en el Hospital La Mancha Centro por un equipo multidisciplinar formado por los servicios de anestesia, otorrino, quirófanos, enfermería y ginecología. El pequeño había desarrollado un tumor en el cuello de 10 centímetros que presionaba su tráquea y le hubiera impedido respirar. Fue diagnosticado a tiempo y los facultativos implicados hicieron un seguimiento y también un entrenamiento contando incluso con el apoyo del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Complutense. El diagnóstico prenatal sí que está ayudando a resolver posibles secuelas en los niños, en el desarrollo de los niños y el tema que nos compete hoy, que es el hecho de un procedimiento ESIT, pues es importante porque el diagnóstico prenatal sí que puede ayudar a que estos niños tengan una resolución y un desarrollo normal. La anestesia lo que se aprovecha es la circulación útero-placentaria, la placenta, porque la gente conoce como placenta y lo que hicimos es dormir al niño a través de la madre. Una vez que ya estuvo fuera, la cabecita y un hombro no se puede sacar todo, entonces dormimos incluido al niño a través de la vía intramuscular, o sea aplicando un anestésico a través de vía intramuscular para completar el procedimiento. Cuando se consigue intubar, que es muy difícil porque el tumor está obstruyendo la vía aérea, lo que hacemos es una vez que conseguimos asegurar la vía aérea mediante la intubación adecuada, entonces cuando se corta el cordón umbilical y se termina la cesárea y posteriormente pues se le lleva a otro quirófano y ya se termina de intervenir. Estuvimos trabajando sobre la forma óptima de poder abordar la vía aérea, con efectos de todos los tamaños porque no sabíamos en realidad en qué momento se iba a hacer la cesárea. Eso nos permitió desarrollar algunas técnicas nuevas que no estaban hechas hasta la fecha, aprovechando aparatos que no se utilizaban de manera clásica, fibroscopios pediátricos muy finos, algunos endoscopios nuevos, etc. Fue un niño que si ponemos a comparar con otros recién nacidos, exceptuando lo que es la vía aérea, prácticamente se siguió una reanimación muy similar a que un niño recién nacido a término sin ninguna otra patología asociada. Participaban bastantes equipos multidisciplinares, entonces teníamos que asegurarnos que el mobiliario estuviera correctamente distribuido y también asegurar que en todo momento estuvieran todo el material que fuera necesario y también asegurarnos de tener a mano, en caso de que hubieran previsto, otro tipo de material que tuviéramos que usar. El proceso fue largo y había comenzado con el diagnóstico a través de ecografías y una resonancia magnética que estableció la existencia del tumor. A eso le siguió una fase de planificación antes de la propia intervención, que culminaría con una recuperación posoperatoria. Claro, el no saber qué es lo que va a pasar. Estábamos, no sabíamos cómo reaccionar prácticamente, pero bueno, también con mucha tranquilidad, la verdad. Yo no esperaba llevar esto así, pero al final lo intentamos llevar con toda la tranquilidad posible. Tú lo ves que ellos se están preocupando a diario, que hay un equipo médico importante, que hay unos medios, que hay unas posibilidades y que la gente, no sé, yo los veía con ciertas ganas, por así decirlo, de realizar esta intervención. Lo que el bebé tenía era un tumor de origen embrionario conocido como teratoma, formado por tejidos normales que se generan en lugares inadecuados. Como estaba en el cuello, hubiera impedido la respiración en el momento del nacimiento. La importancia de estas masas es que si comprime la tráquea en el nacimiento, si esto no se diagnostica prenatalmente, sí que pueden asfixiar al niño y es una urgencia vital que si no se resuelve, no se consigue intubar, puede producirle la muerte o secuelas de hipóxia. Con lo que puede resultar una parálisis cerebral infantil, con secuelas de por vida. Y este tipo de tumores están anclados a estructuras vitales del cuello. Se trataba de estirpar el tumor con la mayor garantía y, sobre todo, intentando que no quede ningún tipo de secuela, que es algo que se ha conseguido. El niño ahora mismo no tiene ninguna secuela de la intervención, a pesar de ser un tumor tan voluminoso como su propia cabeza. No hemos tenido ningún problema en cuanto al desarrollo psicomotor del niño, porque a veces mucho se estigmatiza lo que es la anestesia en un niño tan pequeño, pero la verdad que no. Creo que es un niño que va a seguir un desarrollo neurológico normal, lo tenemos ahí. Está creciendo con unos percentiles por arriba del 97% para el peso y la edad que tiene. La complicada intervención se caracteriza por la necesidad de gran coordinación y entrenamiento que se ha practicado en muy pocos centros hospitalarios españoles. Como el Clínico de Barcelona, o en la FED en Valencia, o en Murcia, o en Madrid, es decir, en muy pocos centros hospitalarios. Entonces, para mí, para nosotros, es un orgullo contar con un nivel técnico-científico muy alto en nuestro hospital y hay que agradecérselo a los profesionales. Y el niño creo que está perfectamente y lo que tiene es una cicatriz del cuello y nada más. La verdad es que fue un reto para el personal de enfermería, porque, como bien se ha dicho, tuvimos que organizarnos, tuvimos que hacer bastantes ensayos y la verdad es que, bueno, pues gracias a Dios todo salió muy bien y fue un reto bonito para todos. Porque hemos demostrado una vez más que la calidad sanitaria no tiene que ver ni con el sitio donde está ubicado un hospital ni con el tamaño del hospital, sino con la profesionalidad de la gente que lo trabaja. Y eso me parece a mí que es lo más importante de todo esto.